hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy Pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy pero muy bien hoy les quiero hablar de mis primeras impresiones del Hulk ya que el vídeo va a tratar sobre eso también va a incluir un concurso entonces yo recibí el Hulk en mi cuenta de youtuber a nivel mk212 pero lo estoy jugando es mi cuenta normal porque allí lo recibí a nivel mk1 12 ya lo tengo a nivel mk27 ya casi que lo subo hoy a mk28 pero estoy tratando de reunir más plata así mis impresiones con el Hulk cuando cuando lo probé a nivel 12 mk1 en verdad que era muy fácil de destruir me enfrente a varios haumín y me en maxiados y me destruyó incluso con la habilidad activa así volando luego vi el vídeo de ad gaming donde mataba como a 50 personas con con el Hulk y yo me quedé bueno yo yo dije verla el mío está un poco distinto o qué le pasa y realmente a medida que lo fui avanzando a mk2 este robot tiene un mejor desempeño entonces no es lo mismo tenerlo a mk1 12 que a mk2 12 porque en verdad si se va sintiendo la diferencia inclusive con el daño que hace con el rayo no sé por qué gente pero es mi impresión personal si acerca del daño ahorita actualmente lo estoy usando cuando activo la habilidad del del kamehameha activo también la marca de la muerte y le quito la mitad de la vida o un poquito más en la mitad de la vida dependiendo más que todo del nivel del haumín lo lo utilizó más que todo para hacerle fuente a los haumín y a los kits y a los nodens a los harto ya lo probé y uno que me enfrente que a nivel 142 necesite tres kamehameha y necesite tres marca de la muerte para reventarle la mitad del escudo entonces pues me parece que también va a ser efectivo en contra del del arturo pero no es tan efectivo porque el arturo me mató antes de hacerle un cuarto kamehameha ya que tenía tizar y tenía tizar y ruptur entonces con la salpicadura me destruyó qué más les puedo decir si tienes un titán a un min maximizado en armas y en vida cuando te consigas un hog volando yo te digo el consejo personal que actives la sanación y le dispares quizás vas a recibir daño sí porque la habilidad te devuelve un porcentaje de daño pero le vas a bajar bastante la vida y la idea es salir de ese robot si este robo se va a volver la próxima meta del juego todo el mundo lo va a tener yo calculo que va a ser peor que el hog entonces hay que ir teniendo un poco de táctica y arriesgarse y destruirlo si tienes una o mil ahora si tienes un artur no te recomiendo que le hagas daño porque en verdad que recibe mucho daño de vuelta y pues no es el negocio que pierdas el artur tontamente lo otro que le puedo decir con el artur es que tengas cuidado si tienes el artur por la mitad y todavía tienes escudo estás detrás de una pared porque he matado a más de un artur volando me le voy encima me coloco encima del artur con el escudo y lo destruyo muy fácilmente entonces el artur también se ha afectado cuando más que todo pasa cuando son mapas cortos entonces por allí les puedo dar ese ese tip a los artur tengan cuidado cuando vean un hog no se confíen lo otro que les puedo decir es que actualmente me parece que es muy sencillo destruir un hog cuando no tienen la habilidad activa en verdad que me han destruido varios ruabanas con tres cuatro escopetazos me bajan toda la vida porque no le tengo las están al hog entonces es muy fácil pero muy fácil de estudiar entonces si tú ves un hog volando y está aniquilando a tu equipo te recomiendo que sacrifique es a tu robot cualquiera que tengas ya sea un guadana ya sea un lich que hacía un audio lo que tengas a la mano lo sacrifique es para salir de ese dolor de cabeza para que no no le siga haciendo daño tanto a tus titanes el hog le hace daño a los titanes pero y le vacía la vida demasiado rápido a cualquier tipo de robots estudios fue con tradicionalista estudio blitz con la habilidad activa y también estudió fenrir y de todo este robot en verdad que destruye todo lo que se le coloca por delante y me parece que bueno hay que tener cuidado y cuando esto se vuelva totalmente meta en el juego hay que tener táctica sacrificar algún robot para poder ir detrás de este nuevo hog creo que la nueva meta del juego va a hacer eso el hog te va a disparar y se va a esconder entonces pues hay que tener un tipo de solución quizás un loki quizás algo que pueda penetrar las líneas enemigas e ir por el hog y destruirlo fíjense aquí en el vídeo que les estoy mostrando de fondo como este aujun se sacrifica viene por mí yo yo no tengo me fuera salvado si fuese temidor face shift pero se lo quite también entonces bueno ahí me destruyó esa es la forma de enfrentarse al hog lo que sacrificas pero lo destruyes me parece que esa es una forma adecuada de enfrentarse a esta nueva meta del juego por allí he visto alguno que otro que lo que hace es esconderse 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 y en verdad que así no vas a solucionar nada así hay que esta nueva meta del juego va a demandar a los aumín más que todo a no esconderse y hacerle frente a estos hogs si en verdad quieren ganar la partida así porque si no te puedes esconder y puedes perder por balizas si juegas algún modo de juego por balizas quizás vamos a ver mucha gente jugando con mata-muerte porque bueno no hay balizas y te puedes esconder y pues es otro estilo de juego distinto si bueno el vídeo de hoy les quería anunciar ya hable demasiado les quería anunciar un concurso vas a poder ganarte un hog solamente van a haber cinco ganadores es un mini concurso el próximo mes voy a hacer un concurso creo que de 100 o 150 premios y creo que son módulos no les puedo adelantar mucho porque no sé todavía lo que es bien pero creo que son módulos y entonces este es un mini concurso que necesitas hacer simplemente estar suscrito al canal y este este concurso no va a estar promocionado por pixonic entonces aspiro que la gente que pues sigue al canal de hace tiempo pues gane uno de estos premios para que pues tengan una oportunidad de tener el hogs y creo que todos los canales que están metidos en el programa de creadores de contenido también van a hacer el concurso de 5 hogs entonces también les invito que chequen todos los canales y por allí creo que está el canal de tubo commander está el canal de matador no me acuerdo qué más está en ese grupo bueno hay mucha gente de habla inglesa que también está bueno la cuestión es que pueden estar chequeando también sus canales para que tengan una mayor oportunidad de ganarse un hog me parece una buena oportunidad no son muchos premios pero a mí me gustó el premio por lo cual estoy haciendo el concurso el concurso se acaba a finales de mes ya el primero el primero del mes tengo que publicar los los ganadores y entonces para que tengan allí les voy a dejar en la pantalla la la fecha para que ustedes tengan allí referencia de cuando se acaba si hoy estamos a 25 de agosto ya se debe de acabar por allí a finales de mes para que estén ustedes pendientes de ese aspecto y pues son poquitos días el vídeo va a estar vivo desde hoy hasta el lunes 31 si ya el martes primero tengo que publicar los ganadores lo más seguro es que sea en la pestaña la comunidad para que estén allí ustedes alertas bueno gente espero que les haya gustado el vídeo aquí más o menos le mostré cómo utilizó el hog mi nuevo hangar tengo al falcon tengo al huavana tengo al hog tengo a mi natacha y tengo al lich entonces bueno estoy tratando de volver un poco más competitivo con este hangar tratar de utilizar lo mejor que pueda a minatacha para sacar un buen daño nos vemos en un próximo episodio no se te olvide que necesito que dejes solamente el id y la plataforma si no no necesitas dejar más nada si quieres dejar un comentario súper bien pero no hay necesidad de dejar más nada solamente el id y la plataforma nos vemos en un próximo episodio gente bye bye y